Medellín, todos por la vida. Buenos días, mi nombre es Francisco Ortiz, soy arquitecto, soy el director de proyectos de desarrollo urbano. Estoy de visita ahora en Medellín, buscando transferencia de conocimiento para aplicar en nuestro territorio, en el Cauca. Todo lo que ustedes, las experiencias suyas en el manejo de los planes de desarrollo y en las intervenciones que han hecho en la ciudad. Hoy estoy aquí, encantado, en el pabellón Medellín, conociendo cómo han hecho ustedes un ejercicio interesante sobre la dinámica del proceso. Cómo las personas pueden venir, cualquier persona puede atender aquí, ser atendida aquí para que les muestre el desarrollo de la ciudad. Muy encantado, los felicito, quiero copiarles esto para nuestra ciudad. Muy amables. Medellín, todos por la vida.